¡Ay, Dios mío! Ya yo pongo, conecto el carro, y en ese mismo momento, hace el proyecto. Yo salgo en línea recta aquí, y me paro allá. Me bajo del carro, y le doy la vuelta, le doy rápido la vuelta al carro, para abrir la puerta por afuera más rápido, y ver que los pasajeros que yo llevaba no hubiesen sufrido ningún accidente, que gracias a ellos no les pasó nada, absolutamente nada. Se bajan, y como estoy de frente a la escuela, en eso veo que viene saliendo un profesor con un niño cargado, y otros profesores con niños de mano. Ya en esa cosa, ahí mismo, monto los niños en el carro para socorrerlos, y cuando voy a salir, viene un hombre, alguien me para por el lado, espera, espera, que tengo una señora también en el piso ahí. Montamos la señora, y ya salimos por acá, le dimos la vuelta y fuimos al consultorio. El niño me ve a mí, ya la mamá le contó lo que había pasado, se abrazó muy fuerte de mí, y me dijo, papi, te quiero. Gracias. 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 Gracias.